Bueno, ya hemos hecho un descanso gente, estamos en Call of Duty Black Ops 3, como estáis viendo, y bueno, me quedé por la ronda 72, increíble de verdad, os digo que es una pasada estar aquí, con el caramelo de alquímica, yo os digo que, bueno, he descansado un poquito, hoy vamos a hacer que el video se vea un poco. O sea, que el video se haga más largo, aunque sea, yo que sé, 40 minutos o cosas así. Vale, o sea, Spice ya es pidiendo que me salva de mucho, ¿no? Me quita zombies, no creo que gastar munición, o sea, me parece una verdadera chetada, esto es una chetada increíble. Y bueno, ya estáis viendo que estoy un rato saliendo y muriendo, saliendo y muriendo, no hace falta hacer pelota aquí dentro porque mirad, mirad lo rápido. Bueno, vais a ver, estamos en la ronda 72, ¿no? Pues vais a ver qué rápido se pasa la ronda. Madre mía, llevamos casi 12.000 bajas, ¿eh? Es increíble. Y bueno, nuestro objetivo, ya os dije, bueno, mi objetivo de hoy, de este video, vale, munición, perfecto, es llegar a la ronda 80 mínimo, ¿vale? Vale, vale, perdonadme si a veces no hablo porque es que estoy muy concentrado aquí y no... Ya sabéis que en zombies hay que hablar muy poco, no se puede hablar mucho, hay que concentrarse, saber lo que está haciendo uno. Vale, vale, genial. Imaginaros que estoy hablando con vosotros y de repente me quedan tres balas del arco, ¿no? Y... No le doy la alquímica, me equivoco por equivocación, ¿no? Y entonces, pues me matan, sinceramente es así. Por ronda 72, gente, ¿qué más puedo pedir? O sea, me gustaría llegar a la 80 mínimo, ¿eh? Si me matan, si me matan, que no sé si me matarán, no lo sé. Eh, lo intentaré hacer otro día. Lo de la ronda 100 porque ya veis que... Uy, uy, se me cuelan, ¿eh? Es que se me cuelan. Es que se me cuelan. Y si no, pues lo dejo ya por imposible, pues. Es que si no... Mientras podamos aguantar aquí dentro, yo por mí, perfecto. Es que fijaos cómo chupan los zombies, tío. Es que es increíble. Cómo chupan, tío. Vale, disparamos. Vamos ahora. Aquí, en medio, en medio. Disparamos en medio. ¿Dónde está la roquilla esa, chiquitita? Aguantamos 10 segundos. Tengo que controlar muy bien el sitio de... Tengo que controlar muy bien el sitio de... Madre mía. Es que se me cuelan por todos lados. Vale, vamos a ver ahora, a ver qué he puesto esto bien. No, se cuela. ¿Pero por qué se cuela, tío? No... ¿Pero esto qué? ¡Hala, hala, hala! Que me mata aquí. Eh, gente, tengo el escudo, eh. Si veo que por casualidad me van a matar o algo, le doy las espaldas a los zombies, disparo y así no me matan. Porque el escudo me protege por detrás. También el escudo es una chetada aquí en este mapa. Vale, a ver qué caramelo me toca. Ya habéis visto que hemos pasado de ronda. Madre mía. Ronda 73. Vale. Muy contento, la verdad. No se puede pedir más, tío. Coyo con los perros, eh. Se tiran al cuello los cabrones, tío. Pues la ronda 72 ha durado cuatro minutos. Sí, sí, sí. Como lo estáis escuchando. Cuatro minutos, tío. Ya se empieza a poner pesado esto. Imaginaros cuando llegue la ronda 80. En la ronda 80 ya se pone más duro todavía. Vale, vale, se meten, se meten, eh. Tengo que disparar. Disparo. Se me cuelan, tío. Cuando se me cuelan así, de esa manera. Hay que tener mucho cuidado. Uf, los tengo muy cerca, tío. Fusible. ¿Para qué quiero yo un fusible? Si lo que quiero es munición, coño. Cortadme munición, por favor. Vale, perfecto. A ver, disparamos otra bala aquí. Vale. Bueno, pues ya estáis viendo lo fácil que es, ¿no? Estar aquí disparando con mucho cuidado. Vale, carabela, la cogemos. Voy a tirar piñas ahora. Vale, para que caigan antes, así se mueren antes los zombies. Vale. Y esto por aquí. A ver. A ver si lo hemos puesto bien. Vamos a ver. ¿No se cuelan? Genial. Vale, vale. Lo hemos colocado bien. Esto lo que hace es que ahorramos balas, ¿no? Ahí está. Es que fijaos como chupan los zombies. Es brutal. Siguen saliendo zombies. Vale, perfecto. Que sigan saliendo, venga. Lo que no recuerdo, gente, es cuántas bajas me hice en Shadow of Evil. No tengo ni idea, ¿eh? Creo que fueron 22.000 o algo así. Y aquí me gustaría hacerme a más. No sé por qué, pero quiero hacerme a más bajas aquí. Pero os voy a decir por qué. Yo sí lo sé, señor. El Shadow of Evil, de cada cinco rondas, salían los bichos esos voladores. ¿Os acordabais de los bichos esos voladores? Y... Y por eso... Uy, uy, me la estoy jugando aquí. Cuidado. Madre mía. No, 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 no. Uf, uf, uf. ¿Veis por lo que no puedo hablar, gente? ¿Veis? Me he quitado, por equivocación, un caramelo. Joder, qué rabia, tío. Era para ver si me tocaba en la alquímica. Salían... Si no me equivoco, salían cinco. En cada cinco rondas salían los bichos voladores. Y aquí... Aquí es diferente. Aquí salen los perros en diez rondas o ocho. Entonces, por eso, yo creo que me voy a hacer más bajas. Seguramente. Espero que me salga la alquímica en la siguiente, porque si no estoy perdido, ¿eh? Estoy... Estoy vendidísimo, vamos. Cuidado. Me cago en la madre que nos parió, tío. Uf, tengo que hacer pelota, ¿eh? Uf, madre. Sí, sí, se me cuelan ya, gente. Se me cuelan. Se me cuelan ya los zombies, ¿eh? Mucho cuidado. Vale, es el último, gente. ¿No? Sí, sí, son los últimos, ¿vale? Pues vamos a ver. Tengo que gastar dinero. Aunque no me gusta gastar mucho, pero bueno. Joder, no me toca la alquímica, tío. Estoy flipando. Tengo una idea, gente. Como tengo el caramelo este... Vale, le damos. Así no me dan los zombies. Perfecto, así pasan de mí. Vamos. Vale, perfecto. Ya tenemos el caramelo. Genial. Soltadme munición, hijos de puta. Vale. Vale, capo. Lo cojo. Lo voy a coger. Sí, y la munición también, ¿eh? La munición. Cuando dispare... Vale. A ver, esperad un momento. A ver. Vamos a seguir disparando. Vale, la pillo, la pillo, ¿eh? Hay caramela también. Ah, no, ¿eso qué es, tío? Puntos dobles, estoy viendo ahí. Eh, cuidado. Madre mía, que me encierran. Ah, vale. Sí, sí, sí. Es caramela y puntos dobles. Vale, vale. Tiramos bombas, ¿eh? No me la juego con el arma. Ya no... Ya no es momento de jugársela. Ya es que no paran de salir por izquierda y derecha. Vale, perfecto, perfecto. Estamos aquí otra vez, gente. Madre mía. La ronda 80... Ya sí, ya sí. La veo. O sea, yo la veo ya, ¿eh? Yo sí la veo. Vale. Vamos. Genial. Disparamos otra vez. Ahí. Madre mía. Se me cuela, se me cuela. ¡Hijo de puta! Uf. Menos más que he dado la vuelta, menos mal. Es que, claro, teniendo el escudo, va a ser mejor. No sé si... No lo he puesto muy bien. No, 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 no. ¡Uh! Se me está complicando, ¿eh? Venga, tío. Tira para allá. Tira para allá. Pesado. Joder, porque se me cuelan. No lo entiendo aquí. Es que ya os digo, cuando estamos en rondas hartas, así... Una ronda de 74 es normal, ¿no? Vale, se me mete. Mucho cuidado. Uf, he quedado en las espaldas a los zombies ya, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy. Hemos gastado munición a lo tonto. Venga, hombre, tirar para allá, hijos de puta. Dejarme tranquilo ya, hombre. Qué pesados que son. Joder. Se me meten, se me meten, tío, ¿eh? Se me cuelan. Joder, no sé si aguantaré aquí en la ronda 80. No, no lo sé. Ya, no lo sé. Fortarme muni. Quiero munición. Vamos. No me sueltan nada, tío. Vamos, cojones. Fortarme munición, coño. Coño. Madre mía. De verdad, gente, es increíble. Me parece increíble, tío. Lo voy a tener, lo voy a tener muy difícil. Muy difícil. Uy, uy, uy. Se cuela, se cuela, ¿eh? Se me cuela. A ver, necesito callarme, concentrarme en la siguiente ronda porque... Vale, ronda 75, vamos. He tenido que gastar dinero. Para que me toque en la siguiente la alquímica. Vale, vale, vale. A ver, tiro un mono aquí. No me la quiero jugar. No, no, no me la juego, ¿eh? Vamos a poner esto. Vale, perfecto. Parece que lo he puesto bien. Vale, quería. Vale. Vale. Vale, vale, vale. Parece que no se meten así. Es que es mejor poner esto, ¿eh? Madre mía, ronda 75. No me lo puedo creer. Es increíble. Tenemos que gastar el alquímica. ¡Hala! Qué hijos de puta. Me sueltan munición ahora que gasto el alquímica, tío. Qué mala suerte tengo, de verdad. Joder. Joder, no pasa nada. No pasa nada. A ver, vamos a ver. Me la juego. Me la juego, pero... ¿De qué manera? Cuidado, tiro un mono. Vamos, tiras para allá, hijos de puta. No, no me toca. Pues mira, nada. Mientras tengamos el alquímica, podemos disparar todo el rato y a tomar por culo. Vale, perfecto. Ahora me tienen que sortar munición, por favor, ¿eh? Vale, que tapo. Eso me da unos minutos de respiro. Unos segundos, se podría decir, porque minutos es imposible. Vale, bien, llevamos 17 minutos grabando y vamos ya por la ronda 75. Me está costando mucho más trabajo. Y es que no paran de salir. Es todo el rato saliendo y saliendo, tío. Vamos. Que quiero llegar a la ronda 80. Vale, tenemos los Spikes. Vamos a ponerlos ya. Ahí. Ahí está bien puesto. Creo que sí, ¿eh? No lo sé. Veremos a ver. Pues sí. Parece que lo hemos puesto muy bien. Vale, vale. Genial. Es que esto lo que hace es que ahorramos balas. Entonces, si ahorramos balas, pues no tenemos que gastar. Eso es lo bueno que tienen los Spikes, ¿no? Vale, se ha gastado. Lo cojo. Seguimos. Perfecto. Qué bueno, gente, de verdad. Este sitio es buenísimo porque no salen Panzer, de verdad. Es que me parece increíble. Me parece brutal. No sale ningún Panzer. Vamos, que lo he descubierto yo solo. O sea, no me lo ha tenido que decir nadie. De que no salen Panzer aquí. Ahí estoy viendo algo. Creo que hay munición, ¿verdad? Aquí a la derecha. Ah, no, no, no. Pensaba que era una bonificación, pero no era nada. Puf. No sé cuánto aguantaré aquí, gente. No lo sé. De verdad. Pero estoy muy nervioso. Uf, madre mía. Me quedan... Me quedan 25 rondas para llegar a la ronda 100. No me lo puedo creer, tío. 25 rondas, gente. Estáis escuchando, ¿eh? Y los perros. Tienen que salirme los perros ya mismo, ¿eh? Vale, son los últimos. Espero que salgan perros ahora. Vamos a ver... ¿Qué caramelo me toca? ¿Qué caramelo me toca? ¿Qué caramelo me toca? ¿Qué caramelo me toca? A ver... Voy a gastar mucha munición y yo no sé. Yo no sé porque yo le he jugado mucho a zombies y sé cómo va esto. ¿Qué hay puntos dobles? Nada, no los quiero. ¿Para qué quiero yo los puntos dobles, tío? ¿Estamos aquí de risa o qué? Vale, genial, genial, genial. Hemos puesto bien los... 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 Los rarangarros. Estos, ¿cómo se llamen? Perdonadme si lo he dicho mal porque no sé cómo se llaman. Los spikes gravitatorios o algo así. Si no me equivoco. Pero mirad, mirad cómo caen los zombies. No hace falta ni disparar, ¿eh? Vale, disparo, cojo esto, ¿vale? ¡Uh, se me cualan! Cuidado, ¿eh? Vale, munición. Perfecto, perfecto, perfecto. Increíble. Ya está bien que me soltara y munición, hijos de puta. Ya está bien. Catapum, ¿vale? Vamos a cogerlo todo, ¿eh? Venga, munición y catapum. ¡A la mierda! Vale, 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 vale. Seguimos. Cargamos el arco bien. Hay que cargarlo bien porque si no... Se nos cuelan, ¿eh? Se nos puede complicar mucho. Y no creo que se me complique. No estaría mal que me soltaran otra munición. Sinceramente. Cuidado, tira para allá. Déjame tranquilo. Fuera. ¡Uf! Me la he jugado ahí. Madre mía, chaval. Vale, 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 vale. Vamos. Ya os he dicho, gente, que mi objetivo hoy es llegar a la ronda 80. En este vídeo. Me refiero en este vídeo. Pero quiero llegar a la 100. Quiero seguir grabando. No, ¿por qué te cuelas tú? Joder, es que hay algunos zombies que se cuelan. Vale, se nos están cargando los spines. Vamos a ver. Vale, genial. Uf. No sé. No sé cuánto aguantaré aquí. No tengo ni la puñetera idea. No tengo ni idea. Pero lo estamos haciendo muy bien. Sinceramente. Tira, tira para allá, bicho. Déjame tranquilo, anda. Quiero comer mierda por ahí. Que no entiendo por qué se cuelan, tío, con los spines. Hay veces que lo pongo bien, hay veces que lo pongo mal. No lo entiendo. Mira, mira, mira. Pero, tío. Uf. Joder. Es que no quiero gastar munición, chavales. Y por eso no quiero disparar mucho. Eh, me cago en la leche. Tengo que darle... Cuidado. Cuidado que me cierra, eh. Hijo de puta. ¿Cuántos quedan? Si no tienen que quedar más zombies, es imposible. Siguen saliendo, tío. Yo creo, yo creo que son los últimos. Pero no siguen saliendo. No, soltar munición. Venga, hombre. No me seáis ruines, cabrones de mierda. Y soltarme munición, anda. Venga, soltarme munición, por favor. Nada. ¿Me sueltan? Vale, son los últimos, eh. Creo que sí. Vale, vale. Sí, 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 gente. Son los últimos. Vale, vale. Bueno. Podemos respirar un poquito. Aunque eso sí me los voy a cargar. Está clarísimo. Ronda 77, chavales. A ver si me toca la alquímica. Madre mía. 12.000. O sea, 128.000. ¿Qué me estás diciendo, tío? Tenemos que esperar a que pase de ronda. Tengo que tirar un mono. Sí. Es que no me da... Vale, vale. Si es que no. Cuando vienen los perros, ya sabéis que... Munición gratis. Munición gratis. Ahí está. Sí, señor. Qué contento que estoy. Es que ya está. Yo lo decía, digo. Digo, los perros no me vienen. No me vienen. Y al final, mirad, que me han venido. Ahí está. Ya está. Uf. Bueno. Ronda 78. Ahí está. Hemos pasado. Genial. Coño, se cierra la puerta, ¿eh? La zona de lanzamiento del cuete, chavales. Perfecto. Estáis viendo lo pesadas que se llegan a poner las rondas ya. A partir de las 70 para arriba, ya se complica. Se complica muchísimo. Ahora lo que me hace falta es que me den munición la fan. Vale. Vamos a poner esto. Espero que lo haya puesto bien. Cuidado el perro, me cago en la barra que lo parió. Puto perro de mierda asqueroso, tío. No entiendo, se me cuela. No entiendo, se me cuela. ¿Qué se me cuela? Si me descuido, se me cuela. Vale. Caramela. Tiramos piñas por aquí. Vale, genial. Vamos. Perfecto. Vamos, coño. Que estoy deseando llegar a la ronda 80. Venga. Uf, 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 uf. Uf, como vienen tú. Ala, ala. Cuidado que se me meten. Vale, caramela. Voy a tirar bombas ahora. No me la pienso jugar con el arma para nada. Porque ya estáis viendo que me renacen por izquierda y por derecha. Así que... ¿Qué hacíais vosotros por nada? Solamente tirar bombas. Es que no se puede hacer otra cosa, gente. Ahora, eso sí. Si hacemos pelota afuera, sí. Pero aquí no se puede. Aquí es imposible. Madre mía, chavales. Que llegamos a la 80. Claro que sí. Venga. Vamos. Vamos. No se cuelan. No se me cuelan ahora. Genial. Ahora lo hemos puesto bien. ¿Veis? Gente, lo que digo. Tenéis que ponerlo al lado de las escaleras. Pero es que me equivoco siempre. Ahora sí. Ahora sí me parece una verdadera chetada. Vale. Disparamos. Cogemos esto. Ya estoy viendo que es todo el rato lo mismo, ¿no? Ahora, eso sí. Munición tenemos de sobra. Porque, bueno, tenemos otra alquímica, ¿no? Una ronda 78 hay que tener mucho ojo, mucho cuidado. Y hay que tener mucha calma y mucha tranquilidad. Y eso es lo que estoy teniendo, gente. Mucha tranquilidad. Venga, hombre, sortadme munición, tío. Que ya vais ya una ronda entera sin darme munición. Es que cuesta trabajo, ¿eh? O sea, cuesta mucho trabajo que salga. Ojo. Ojo. Cuidado. Ojo. Uf. Uf. Cómo se meten, ¿eh? Pues chupa a los zombies. Venga, chupar ahí. Hijo de puta. Soy imparable, ¿eh? Estoy imparable. Estoy, vamos, intratable. Increíble. Increíble, tío. Mientras me quede munición. Aquí me pienso quedar todo el rato. Ahora, si veo que me quedo sin munición, tengo que salir de aquí. Eso está clarísimo. Vale, vale. Genial. A ver... ¿No pasamos de ronda? Sí, hemos pasado de ronda y he disparado. Seré su normal. A ver qué caramelo me toca. Vale. Hola, mi día de suerte. Hola, chavales. Sí, pero tengo muy poca munición. Hacemos muy poca munición y ya estáis viendo que eso no me agrada mucho. Bueno, a ver. Ponemos los spies. Le damos al caramelo, por si acaso. Y a disparar. No hace falta disparar. Ah, sí, sí, sí. Se hace falta. Hacemos esta ronda, gente, y ya lo dejo, ¿vale? Y ya seguimos en el siguiente vídeo. A ver si llegamos a la 80. Vamos a ver. Se va a hacer muy larga la ronda. Ya lo sé que se van a hacer largas. Es que es normal. En la ronda que estamos ya, ya tienen que salir un montón de zombies. Vale, punto doble. No lo voy a coger. Ahora sí quiero que me suelten munición. Ahora. Ahora es el momento de que me suelten. Ah, chavales, si antes lo digo, antes me sale. Vale, perfecto. Tengo que pillarla porque si no va a desaparecer. A ver. Sí, sí, vamos a pillarla, ¿eh? La voy a pillar. ¡Hala! Me ha desaparecido la munición en mi cara. Mira, gente, qué gilipollas que soy, tío. ¿Lo habéis visto? Todo por esperarme. Mira, tío, de verdad, de verdad, es increíble. O sea, me parece increíble. La verdad. Me desaparece la munición en mi cara. Seré gilipollas, tío. La culpa ha sido mía, gente. No, no, no. Disculpadme. Pero la culpa ha sido mía. Ay, señor. Es lo que tiene. Es lo que tiene. Con el trabajo que me cuesta que me salga munición. Tendremos que pasar ronda afuera, si no nos queda otra. Bueno, vamos a poner esto aquí. Vale. Parece que no se meten. Vale, genial, genial. Venga, venga. Estoy muy nervioso, eh. Como me quede sin munición, va a ser peor todavía. Esto es lo malo, que no da munición esto. Pero bueno. Pero me quita zombie de encima. Eso es lo bueno. Vale. Vamos a disparar ya. Vamos. Quiero ver esa ronda 80. Vamos. Estoy deseando llegar. Vamos a esa ronda 80. Vamos. Siguen saliendo, tío. Joder, alucina, eh. En los vídeos que suban los otros no sé qué hacer, eh. No sé si grabar 50 minutos o 40. No lo sé. Se van a hacer eternos, tío. Muy largos. Sigo que se meten, eh. Cuidado. Ala, 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 ala. Cuidado. Por si esto sigue así, sí. Tendré que salir de aquí. Aunque, bueno, tenemos una alquímica. No pasa nada. Atención. Empieza la prueba de lanzamiento. La hora es de la zona de inmediato. Cerrando puertas. Tien. Cuidado. Me cago en la madre que los parió, eh. Cómo se meten los cabrones, tío. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Vamos. Tira para atrás, hombre. Tira para atrás, hijo de puta. Prueba de lanzamiento. Vale, perfecto. Ahora. Tienen que ser los últimos. Es que ya no me queda otra que darle a la alquímica. Porque no me quiero quedar sin munición. Ya está. Pero me queda solamente una. Que eso va a ser lo malo. Que siguen saliendo, ¿en serio? Bueno. Ronda 80. Hemos pasado. Genial. Pues nada, chavales. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esperad un momento que voy a tirar un mono. A ver si... Es que no sé. Me tiene que tocar el alquímica, tío. Vamos a tirar otro. Me la voy a jugar, eh. Me la tengo que jugar. Sí, sí. Si no... Estoy perdido. Nada. Bueno. Pues la siguiente lo intentaré. Así que bueno, chavales. Le voy a dar al pause. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!